Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Yo soy Heidi Esqueda de My 15 Life y el día de hoy me encuentro con el diseñador Diego Medel y por supuesto con Hugo Hernández de My 15 Life y vamos a tener una entrevista acerca de proyectos que tenemos y que han pasado y que van a pasar en el futuro, por supuesto. Quisiera resumir que hace unas semanas atrás tuvimos una sesión de fotos donde tuvimos el placer de trabajar todos juntos, Diego Medel estuvo presentando sus diseños, Hugo Hernández estuvo coordinando y yo quisiera que me platicaran un poquito acerca de ese día. Diego Medel, ¿fue lo que esperabas? Yo creo que las expectativas obviamente se rebasaron, obviamente estamos trabajando haciendo un equipo y una gran mancuerna con gente muy profesional, gente obviamente artistas tanto del maquillaje, del peinado, Miguel con la fotografía, Mike Incelec obviamente con el venue de esta hermosísima mansión, las chicas, las modelos todas espectaculares, con una actitud padrísima, las mamás ni se diga también apoyando ahí a sus hijas. Así es que realmente fue una experiencia muy bonita, no creo que haya cumplido las expectativas sino que rebasó las expectativas de lo que yo tenía pensado y lo que habíamos planeado obviamente en equipo. Claro, y al final del día yo creo que eso es lo que da mayor satisfacción. Definitivamente. Y Hugo, a ti te miré que andabas de arriba para abajo, corriendo de un lado para el otro, un largo día pero al final del día productivo. Sí, definitivamente. Yo creo que desde el punto de vista de Mike Incelec tenemos dos propósitos. Número uno, respetar el trabajo y el talento de todos los que nos ayudaron, ¿no? De Diego, que proveyó sus vestidos y su tiempo para vestir a las chicas. De ZLS Makeup Academy, que se aventó un paquete de 20 chicas que tuvo que maquillar y retocar durante el día y todo eso. Queríamos que se vieran bien. Y también de Miguel Vázquez Photography, que de hecho ya se publicaron las fotografías de esa sesión de fotos, ¿verdad? Y quedaron espectaculares. Entonces, el que ellos se vieran profesional era uno de nuestros grandes objetivos. Claro que sí. Y el segundo objetivo era, obviamente, darle una experiencia inesperada a las modelos que nos ayudaron. De que si tenían una expectativa de que aquí va a estar este evento, va a estar muy bien, que la expectativa se rebasara. Y creo que lo logramos. Sí, así como dice Diego Manuel, la expectativa se rebasó. Yo estuve presente ese día, miré la sonrisa de las niñas, las mamás estaban contentas de ver a sus niñas en vestidos, en zapatillas. Pero entonces el propósito de esta sesión de fotos fue lanzar los vestidos, que son 20 o... Sí. ¿No? Correcto. Tenía varios propósitos, ¿verdad? Pero uno de los propósitos principales era capturar imágenes y video junto con Diego y con nuestros otros partners, porque queríamos a... estamos lanzando una línea de 20 vestidos junto con Diego, ¿no? Bueno, Diego son... son vestidos y diseños de Diego Medel, y este... y queríamos hacerle justicia al trabajo, ¿verdad? Porque a veces cuando... cuando eres Diego te la pasas tanto haciendo, elaborando, que a veces en tu vida, este... de que tienes que lanzarlos en estilo, ¿no? Y es lo que estamos tratando de hacer esta vez, de lanzarlos. También escuché que también tiene una línea de zapatos, de accesorios, ¿qué nos pueden platicar acerca de eso? Bueno, yo obviamente estoy muy emocionado y muy motivado, obviamente es un nuevo proyecto que inició el año pasado, siempre obviamente he diseñado vestidos, ¿no? Así es que dije, bueno, ¿qué vamos a hacer este año, no? Ya como propuesta digo, bueno, vamos a iniciar algo en... en zapatos, ¿no? Es obviamente una línea de zapatos, es algo totalmente custom made, piel 100% también, ya hubo muchos bordados muy mexicanos también. Realmente lo maravilloso y lo bonito es que son hechos aquí en Estados Unidos por manos de gente latina, gente mexicana también y de compañías, obviamente, este... totalmente latinas. Así es que es un honor para mí poder trabajar también con ellos y que ellos hayan aportado también todo su talento y todo su arte para poder crear esta nueva colección de zapatos que está maravillosa y que yo creo que les va a encantar. Claro que sí, me tocó verlos el día de la sesión, nos llevaste unos, me imagino, ¿verdad? Así es, llevamos varios estilos y obviamente las niñas también encantadas y motivadas porque pues es totalmente algo diferente, algo muy representativo de nosotros como cultura, pero también al mismo tiempo fashion y divertido, ¿no? Y esa es también la idea, ¿no? Claro que sí, bueno, yo quiero aprovechar que estamos hablando de eso y quiero que me platiques cómo funciona para ti trabajar con My 15 Life. ¿Qué sentido tiene para ti trabajar con My 15 Life? Bueno, conozco a Hugo y a Rocío y de My 15 Life obviamente tenemos varios tiempos ya trabajando en conjunto, tanto con yo como diseñador como con la otra compañía. Así es que para mí realmente significa muchísimo porque es una compañía obviamente que ha iniciado muy fuerte y que realmente los proyectos que han tenido me han gustado muchísimo, obviamente las propuestas que tienen para conmigo y para obviamente la firma pues obviamente son muy buenas. Me encanta el apoyo que tiene por ejemplo My 15 Life con los jóvenes, que no mucha gente toma obviamente en consideración o no los tome en cuenta mucho, ¿no? Aquí me encanta que por ejemplo la revista cuenta con teenagers que son los que escriben los artículos, que hacen entrevistas. Entonces yo he acostumbrado también a hacer mucho trabajo comunitario con gente y en la comunidad y encontrarme una revista que tiene ese lado humano, que tiene ese lado tan sensible de apoyo hacia los jóvenes, que realmente son el futuro, obviamente de este país y realmente del mundo. Este es para mí algo maravilloso y una experiencia muy bonita, ¿por qué? Porque le veo ese sentido humano, ¿no? Le veo ese sentido de ayuda, le veo ese sentido de visión, ¿no? De ayudar a los jóvenes y de apoyarlos porque como les vuelvo a repetir, obviamente son el futuro, ¿no? Si es que eso fue lo que más me motivó y lo que me encanta obviamente de la revista, que no se enfoca solamente en lo que viene siendo el fashion, ¿no? Como la mayoría de revistas o la mayoría de artículos, ¿no? Que se publican, sino que se preocupa también por los jóvenes que tengan un papel importante en la sociedad y que tengan un papel muy importante en la revista My Kings of Life. Claro, que sí, creo que son esas cositas que te llenan más de alegría del corazón, de hacer cosas que tengan un propósito como el que tiene My Kings of Life. Y por supuesto también preguntarte a ti, ¿cómo te funciona trabajar con Dios? Bueno, para nosotros, de hecho, nosotros fuimos los que nos acercamos a Diego, ¿verdad? Nosotros fuimos los que los buscamos e insistimos mucho. Y aparte del talento del cual yo creo que vamos a hablar y, bueno, la sesión de fotos habla del talento de Diego Medel. Aparte de eso, creo que para nosotros, porque nuestro enfoque es entregar buen contenido a los jóvenes y a las mamás hispanas, ¿con quién nos asociamos? Es muy importante. Y para nosotros una cosa primordial es la calidad humana de las personas con las que nos asociamos. Y esa es la, verdaderamente te digo, Diego, esa es la razón primordial que nosotros decimos, ¿sabes qué? Queremos trabajar con Diego, porque tiene una calidad humana donde piensa acerca de las otras personas, empezando con sus clientas, ¿verdad? Con la persona que se va a poner su prenda, este, con sus partners, ¿verdad? Yo lo he descubierto muchas veces pensando en mí, en mis intereses a veces, ¿verdad? Y eso crea muy, muy buena dinámica de equipo, ¿verdad? Este, y aparte de eso, le pones el talento como diseñador que trae Diego Medel, ¿no? No es la primera vez que trabajamos juntos, pero sí es la primera vez que trabajamos exclusivamente así con Diego Medel en este proyecto. Y hasta ahorita, lo que nos ha traído a nosotros verdaderamente es mucha atención a la revista, ¿verdad? Mucha atención a nuestra marca, el estar asociado con alguien que cuida su nombre tanto como lo hace. Entonces, beneficios de valores que son muy importantes para nosotros y también lo que tiene sentido común, tener un diseñador, diseñador asociado con nosotros es obviamente algo, pues, que le damos gracias a Dios de que esté trabajando con nosotros. Sí, claro, no creo que haya otra cosa que tenga más productividad que tener dos personas que tengan la misma visión, que tengan las mismas personalidades de ser humanos, que eso yo creo que es esos proyectos que se complementen de una mejor manera. No, pues, muy bien. Y también un poquito de tema acerca de esos proyectos, yo quisiera preguntarles qué han hecho de más para darle difusión a su trabajo, a sus proyectos que tienen juntos, aparte de la sesión de juntos. Claro, si me permite, ¿puedo contestar eso? Claro, claro, adelante. Bueno, y creo que ahí es donde también My 15 Life viene, entra y apoya este esfuerzo. Estamos haciendo varias cosas en cuanto a esta línea de vestidos, zapatos y accesorios que está lanzando Diego. La primera, obviamente, es la sesión de fotos, que nos ha proveído imágenes y fotos espectaculares. Estas se van a difundir por medio de nuestro sitio de internet, my15life.com. Se van a difundir por medio de los medios sociales, no solamente de My 15 Life, pero también de Diego Medel. Se van a difundir por medio de ZLS Makeup Academy y sus medios sociales, y también de Miguel Vázquez Photography. Entonces, es un esfuerzo así como un poquito grassroots de equipo, verdaderamente difundir esas imágenes. Aparte de eso, se están haciendo videos específicos para el consumo del mercado hispano en nuestro canal de YouTube, donde se ven los videos, donde se ve el detalle, donde está Diego, donde se ve a él trabajando. Para que se den una cuenta las niñas, el tipo de calidad de trabajo y dedicación que le ponemos a todo esto, cada uno de nosotros. En la revista My 15 Life, en el número de julio, dos cosas. Primero, todas esas fotografías, todo eso va a estar ahí, en esa revista. Y en la portada, ¿verdad? Tenemos el placer de tener un vestido de Diego Medel, de esa colección, en la portada de la revista de mes de julio, aparte de artículos. Y, por si fuera poco, estamos planeando un evento, un fashion show, ¿verdad? Donde se va a presentar esta línea de vestidos aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Y por ahí estamos trabajando en atraer a una estrella que, lo voy a dejar de sorpresa quién es, pero estamos trabajando en eso. Entonces, la difusión es así, muy orgánica, ¿verdad? En los medios sociales, en los sitios, en la revista, en eventos que estamos todos apoyando y también vamos a hacer un comunicado de prensa, ¿verdad? Una de las cosas que estamos trabajando, estamos ahorita decidiendo una organización no lucrativa que durante el evento vamos a estar apoyando. Tenemos un par de opciones, pero también queremos hacer eso porque, pues, algo importante también para Diego y para My 15 Life es aportar un poquito de regreso para la comunidad, ¿verdad? Entonces, en el evento vamos a estar apoyando eso y ellos mismos nos van a ayudar también a difundir el mensaje de esta línea. Perfecto. Bueno, pues, como ya escucharon, estos vestidos van a estar difundidos por todos lados para que los chequen ahí por las redes sociales. Ya que estamos hablando de los vestidos, yo quisiera que me platicaras acerca de la temática de estos vestidos, de los estilos, de los diferentes diseños. ¿Y cuál fue tu inspiración, por supuesto? Bueno, mira, realmente la inspiración, me puedo inspirar en cualquier cosa. Soy realmente un diseñador que siempre me puede inspirar, no sé, desde que pasa alguien por la calle o desde que veo una flor o veo alguna textura o algo. Realmente me inspiro, pero también me ayuda mucho a las niñas cuando me siento con ellas en mi escritorio, estamos haciendo los sketches, estoy preguntando qué es lo que ellas quieren, cómo se quieren ellas ver, ¿no? Ese día. Obviamente es un día especial, un día inolvidable, un día irrepetible. Obviamente son la celebración de sus 15 años, sus 16 también, porque tenemos también muchas niñas que vienen a su existing. Así es que realmente son inspiraciones que nacen y que también las niñas me van, obviamente, paulatinamente diciendo, ¿no? Y más o menos cómo quieren verse. Todos obviamente quieren verse como princesas, quieren verse como reinas espectaculares ese día. Así es que realmente me guío mucho por lo que escucho de ellas mismas, ¿no? Y obviamente ya le pongo siempre, decimos por ahí, de mi cosecha, ¿no? Para crear los estilos y para crear... Así es, para crear esos estilos y esos diseños solamente que causen sensación y que sean únicos y que sean obviamente algo espectacular, ¿no? Claro, que bueno, ya que estamos hablando de las chicas y para esas chicas que a lo mejor nos están escuchando y que están en plena preparación de sus 15 años, ¿dónde pueden encontrar ellas un vestido de Diego Medell? Bueno, hay varios lugares donde se pueden encontrar. Otra sorpresa que tenemos también, este... que tenemos preparado, obviamente, este, con con My15Life, obviamente, estamos preparando una... no sé si quieras tú decirles. Yo creo que tenemos que decirlo. Ah, pedido el punto clave. Sí. Estamos lanzando el sitio de ventas DiegoMedell.com, ¿verdad? Como sitio de ventas. Entonces, este... estamos trabajando en él en este momento. Entonces, DiegoMedell.com va a ser el recinto principal donde se pueden adquirir todos estos, este, diseños, estos nuevos vestidos, la línea de zapatos, la línea de joyería y de accesorios. También se pueden adquirir por My15Life.com, ¿verdad? También, obviamente, se pueden adquirir aquí en la boutique de Diego Medell y también se pueden adquirir en las oficinas de My15Life, ¿verdad? Para aquellos que estén viendo este video, que tal vez sean distribuidores, por favor, llámenos, ¿verdad? Al final del video va a aparecer el número en pantalla y con mucho gusto también pueden ordenar estos diseños para tenerlos en su boutique. Entonces, también van a vender por Mayoreo. Claro. Para todas esas personas que quieran tener la línea de Diego Medell en sus tiendas y venderlos. Correcto. Correcto. Perfecto. Suena sensacional. Ya. Bueno. Quase. Índale. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos vemos! evacuación, gente vimos!!! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Sos s tacos e ver, hacen, leaffैas ¡Zoo! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.